Se terminan las vacaciones de verano y esto bien, lo saben los padres y apoderados de los párvulos de la Comdes en Calama. Ellos ingresarán a clases el próximo martes 26 de febrero, al igual que los liceos Jorge Alessandri, Cesario Aguirre, Presidente Balmaceda y la Escuela Diferencial F33. Pero en el caso del liceo B9 es bien particular porque parten solo alumnos que tienen necesidades de educación especial. Y por otro lado también parte lo que es el establecimiento F33, que es la Escuela Diferencial del Loa, y en el Alto del Loa los cuatro establecimientos que tenemos comienzan las clases el día 26. El resto de los establecimientos educacionales del sistema municipalizado en Calama ingresarán a clases el 5 de marzo, fecha a partir de la cual ya estarían todos los escolares de Calama en las salas. En el caso de las escuelas del Alto Loa como Caspana, Lazana, Aikina y Chiu-Chiu, y pese a las lluvias del invierno altiplánico, no hay problemas para el inicio del año escolar, al igual que ocurre en la capital Loina. Dentro de los jardines infantiles, el corteño sufrió que se le cayó parte del cielo de lo que es el comedor. Actualmente ya estamos trabajando en solucionar este problema, el sábado debería estar levantado, y por eso quisimos partir la verificación de todos los establecimientos acá. Dentro de los establecimientos de enseñanza media, ninguno de los dos tuvo grandes problemas con la lluvia, están óptimos para el inicio del clato. En el caso de la D48 se hicieron trabajos durante el verano, ya que vienen básicamente a mejorar las condiciones de la escuela para cuando se inaugure el nuevo establecimiento, o el anexo que se está construyendo, funcione como un solo establecimiento y no se note una diferencia de diseño, de arquitectura o de determinación distinto en los establecimientos. A la luz de los antecedentes, esta es la relación de fechas para el ingreso de los establecimientos educacionales del sistema público en Calama, los que partirán las clases el 26 de febrero. Y también los que ingresarán a partir del 5 de marzo. Fechas desde las cuales alumnos, padres, apoderados, profesores, directivos y auxiliares comenzarán su ruta de este año, y a quienes por supuesto deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva aventura de aprender en 2019.